Un zapateo maestro, un zapateado por ahí para quitarse el frío Es saberito, es saberito compadre Por ahí lo que se van preparando, los diablos, los ingenieros Se llaman la línea del teléfono Un zapateo maestro 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 ¡Gracias! 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 Bien, los diablos vamos a ver que bailen con la banda Así es que... En estos momentos hacen su ritmo los diablos con la quinceañera, ¿vale? La banda Santa Cruz con los diablos Claro que sí, ahí miramos ya los diablos se están preparando ese diablito chiquito Los Diablos, acompañados de la banda Santa Cruz, quedan en buenas manos. Banda Santa Cruz, vamos a darle un fuerte aplauso a los Diablos, a ver, a ver, esos aplausos a los Diablos y a la banda Santa Cruz, que anteciera. Vamos a placerles, que vengan todas. Vamos a placerles, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a placerles, que vengan todas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!